No sé si llamarlo acoso, la verdad, pero yo nunca lo quise contar porque no lo sentí tal en el momento, pero mis compañeros me decían, oye, ten cuidado, y ¿sabes qué? Cuando yo cuento esta historia, he recibido comentarios de vuelta súper ofensivos, y ¿sabes qué? Eso me duele más que la historia propiamente. ¿Pero de qué manera ofensivos? Que te creí, agradece que una mina te siga, la historia es la siguiente, o sea, yo, una persona, una mujer, me escribía harto por Twitter, yo trataba de responder siempre a todos, me escribía públicamente, y no sé, tuve una semana agitada y ni me metí a Twitter, y ella me mandó una foto cortándose las venas, que por qué yo no le respondía, que la dejé de pescar, y yo ahí morjí, y le cuento a mi jefa, y mi jefa dice, bueno, hablemos con la PDI porque imagínate, haz algo más. ¿Te puede pasar algo a ti? Sí, y es un nivel de manipulación no menor. Y ahí, claro, me dio unas recomendaciones, pasó un poco el tiempo, un mes, y la veo acá, trabajando como personal de aseo, y en la oficina del matinal. Y como esta historia la sabía mis compañeros, quedaron todos helados cuando llegué a ella. Bueno, ahí entiendo que no la dejaron sin trabajo, sino que la movieron hacia otro lugar. Pero sí era como una persecución, fue bien extraño, pero como te digo, en ese momento yo soy súper sincero, no me sentía acosado de ninguna manera. Pero cuando yo conté esta historia, que me la hicieron ver mis compañeros en realidad, como que me abrió el ojo, los comentarios que yo he recibido de vuelta han sido muy ofensivos, como agradece que te persiguen, que te creí, que te creí galán, porque te andan siguiendo, como unas reacciones tan absurdas, que eso encuentro más doloroso que la historia propiamente tal. Pero todo el día de hoy, ¿tú sigues recibiendo ese tipo de comentarios? No, yo también soy más cuidadoso también, como en responder, yo trato de responder todos los mensajes, pero a veces no se puede. Claro, por tiempo. Sí, sí, y no caigo tampoco en, o sea, fue una manipulación, o sea, no caigo como en, ¿por qué no me respondiste y me voy a matar si es que…? No, porque no corresponde nomás.